Hola, buenas chavales, ya estamos aquí, nuevo vídeo de Call of Duty Ghosts, bueno, el nuevo DLC que antes ya habéis visto que le había liado un poco con el Frank, con el Maverick este, que pensaba que era el SVU, pero era eso, tenía tantas ganas de probarlo que he visto que se parecía así, no había cogido nunca el SVU, por eso, pues me había parecido que era este, pero esta vez sí que lo he puesto, voy con el fusil, más tarde a ver si puedo subir otro con el Franco, que he visto que era este, he visto que la mira esa, me ha matado uno con esa mira y era súper rara, a ver, vamos allá, llevo el perro, la torreta y el helicóptero, he puesto la torreta porque he visto que era el mapa este de que está el tranvía y se puede poner ahí para matarlos, a ver si llego y puedo subir, joder, vale, vale, mola esto, bueno, ahí va, ahí va, ahí va, a ver, madre mía, madre mía, bueno, es un poco rara la mira del arma, pero tiene bastante cadencia y mata, mata bastante, se parece así a la, ¿cómo se llama? esta que digo que se parece a la SCAR, ahora mismo no me viene el nombre, pero bueno, seguro que sabéis la que digo, a ver, a ver, porque no sé ni por dónde voy, ¿qué está ahí dentro, tirado? dispara, 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 ah no, vale, pensaba que el punto ese era uno, anda que, a ver, creo que va por aquí, sí, 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 vale, eh, no, no, tío, es que lo sabía, digo, seguro que salto, joder, míralo, míralo, que te he visto, ala, wow, lo he matado, venga, venga, a ver, por aquí no hay nadie, por esta parte, joder, este mapa la verdad que, eh, está ahí, vale, está bastante guapo y no parece muy grande, por lo menos el colorido y eso que tiene, me mola, me mola, escucho, escucho pasos, seguro que está aquí, toma, a ver, míralo, no le doy, que no le doy, oh, me han matado, estaba muy lejos y con este arma aún no la controlo mucho, es que no paran de meterse por ahí arriba, vale, venga, venga, a ver si puedo pillarlos por aquí, míralos, vale, he estado tirándome algo, vale, voy a intentar dar la vuelta, estoy escuchando pasos, uh, me han salvado, me han salvado, están todos aquí, ahí va, no, salva aliada, mira, en este mapa también, eh, no huyas, joder, que no le doy, mira, y me lo quitan, tío, es increíble, bueno, 10 a 4, a ver si puedo sacar, aunque sea una vez la racha y pongo la, la torreta ahí en el tranvía, a ver si, si es verdad que, que mata tanto, ¿no?, que va moviéndose, mira, los tíos, si es que no salen de ahí arriba, a ver, están aquí, mira, arriba, voy a, voy a arriba, seguro que hay alguien por aquí, vale, joder, ahora entiendo por qué se, se ponen aquí, madre mía, adiós, como se mueve esto, eso que la llevo con empuñadura, bueno, 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 este, aquí estamos bien, a ver, a ver, voy a, voy a bajar, si no, me, me, me quedo ahí toda la partida, la verdad que me estaba hinchando ahí, pero no es plan de, de quedarse todo, toda la partida ahí, vale, tengo el perro, venga, están por aquí, no, mira, tío, lo ha matado justo en el momento que me ha matado, vale, otra vez estamos aquí, vámonos, a ver, a ver, deben de estar por esta zona, me mola, me mola porque es pequeñito el, el mapa este, se ve guay, se ve guay, a ver, están arriba, no, joder, enseguida que he escuchado la cosa esa, digo, ya está, vale, vale, el perro, venga, doble, lo han matado, lo han matado, vale, vienen, vienen más, madre mía, madre mía, que respawn, chaval, eh, hay otro, madre mía, flipo, está por aquí, ah, mira, que bien, vale, a ver, míralo, venga pa' mi, el perro, tengo el otro, no sé si me va a dar tiempo a sacar la racha, pero si la saco no, no creo que dé tiempo a matar a alguien, vale, 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 míralos, míralos, ay, el de tranvía, tío, encima el perro no, no lo ha matado al otro, ya estamos aquí, joder, siempre salgo en la, en el mismo sitio, vale, 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 el de tranvía es mío, venga, muérete, bueno, última baja y todo, bueno, 24-8, no ha estado mal, me ha costado arrancar un poco porque no, era la primera partida en este mapa y no conocía mucho, he visto que está el de Scrapyard, creo que se llamaba, del Modern Warfare 2, que está bastante guapo así reformado, a ver si lo subo más tarde o alguno de los otros con, con el Maverick, pero en el, el, el del Franco, que también he visto que es una pasada, así que nada, espero que os haya gustado y hasta la próxima. Gracias.